Y estamos, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, la otra noche me puse madrugada a ver el programa, me moría de hambre, por primera vez en años, bajo hacerme un sanduchito porque me moría, ver un programa de cocina de madrugada es mortal porque te mueres de hambre. ¿A ti no te pasa lo mismo cuando ves? Sí, yo me pongo a ver el programa de cocina de madrugada, me gusta en la madrugada ver. ¿Tú comes algo? Sí, me preparo mi sándwich con jamón, queso. Ah bueno, qué buena onda. ¿Sabes qué? Vamos hablando de esas cosas, uno se recuerda siempre a la familia, a los amigos. Vamos a hacer una receta de una sopa de lentejas, la receta de mi mamá. Sopa de lentejas, recetas de mi mamá. Una y media taza de lentejas, dos cucharadas de aceite con achiote, una cebolla colorada cortada en cuadritos, un pimiento verde cortado en cuadritos, una cucharada de aliño casero, dos cubitos de caldo de gallina, una taza de col picada, cuatro papas medianas cortadas en cuadritos, cilantro finamente picado, sal, comino y pimienta al gusto. Yo le voy a hacer una variante, yo lo voy a hacer con carne, le vamos a hacer un fondo de carne, muy fácil, salud. ¿Quieres pintar? ¿De una? Le vas a tomar un shot. Un shot. No cuidado, se te pinta la boca, hombre. Esto es aceite con achiote y a esto le vamos a poner primero la cebolla. Está muy caliente. Vamos a ponerle un poco. Vamos a ponerle, no, acá la bajamos, medio, vamos a ponerle medio. Empezamos con el refrito entonces. Ese refrito sí le voy a poner de la zanahoria, me da gusto que la zanahoria se vaya a cocinar. Una vez que el refrito ya está marchitando y cristalizando un poquito de sal, generoso porque voy a usar carne. Hay una receta que no lleva fondo de carne y es la que hace mi mamá. Vamos a poner ahí la carne. Está en mi libro Molinari, mis recetas casa adentro. A ver, modela. A ver. Sin photoshop. Lo chévere es que esa receta, los veganos, los jóvenes veganos que están muy al día, muy a tiempo, la pueden hacer. Es la lenteja sin el fondo de carne. Vamos a echarle. ¿Qué más le echamos ahí? Ahí le vamos a dejar que se vaya enciendo para luego poner las patas. Y desde luego el aliño casero. Acá no puede faltar. Está en la receta del seco de gallina con el aliño casero. Que preguntaron todo el mundo, el aliño casero. A ver, dejémosla que se cocine un poquito para que vaya cogiendo el sabor. Vamos a ponerle uno o dos de laurel. Dos nomás. Bueno, vamos a poner uno y medio. Vamos a dejar que la papa se nos ancoche un poquito. Le voy a poner el agua caliente. Debo hervir primero porque la lenteja que va aquí, esta lenteja está remojada, muy poco tiempo. Así que no es que se necesitan horas de horas para tener una lenteja. Y esa prefectura del Guaya, que nos da unos caminos llenos de alegría y de vivacidad. Con sabores criollos, como la lenteja que nos gusta tanto y nos llena de vida. ¿Sabe por qué? Porque en la prefectura se han preocupado de revivir nuestras tradiciones como el rodeo montuvio. Que es una tradición guayasense para que todos disfrutemos. Gracias prefectura, gracias por ese gran trabajo. La prefectura del Guayas se siente orgullosa de anunciar la nueva vía. El Limón-El Dique. Una vía rápida y directa hacia el progreso de nuestra amada provincia. La prefectura con pasión guayasense. Ahora sí, vamos a poner la lenteja. La lenteja. Como digo, está remojada. Esto va a estar muy rápido. Le añadimos el apio. Este truquito me encanta. Ahí sí, me encanta. Esto es orégano molido, molinillo molinari. Usted que me ve a través de esta, su computadora. Y él está fallando, está un poco viejita. Una solución importantísima. PC Soluciones. PC Soluciones. Alborada, octava etapa y avenida Benjamín Carrión. Junto a la Casa del Encebollado. ¿Tú conoces la Casa del Encebollado? Claro, por supuesto. Pero invite pues hijo, invíteme a PC Soluciones y ahí están los teléfonos para que usted llame y pregunte si lo que le hace falta tiene en PC Soluciones. Estoy seguro que tiene una solución para lo que usted necesita. Vamos a poner el manjar de los dioses, que es la col. Déjame la ayuda pues a mí. Hágalo, hágalo, hijo. Aquí nadie se pone bravo. Vamos a poner un poco de cilantro. Para que coja más sabrosito cilantro. Cómo me gusta el cilantro. Y en tres minutos va a estar. Ya ahora sí está la col. Ya ahora sí. Ya. Podemos montar el plato. ¡Ay, mira! Me trajeron una torta. ¡Qué bueno! ¡Feliz! ¡Ay, gracias! Me corta el Bocaditos Isabela. ¿Bocaditos Isabela me ha traído? ¿Y dónde queda el Bocaditos Isabela? Le podemos ubicar en el Face como Bocaditos Isabela o a mi celular al 096-7233622. Pónganlo abajo para que sepan Bocaditos Isabela. ¡Qué bueno! Y te agradezco mucho. Gracias. Pues yo pensé que te habían cuenteado que te habían dicho como estos gordos pasan comiendo. Es el cumpleaños allí. No. Gracias. Te agradezco mucho. Y ahora vamos a partir. ¡Feliz 2017 para todos! Para todos. Esto es una sopa de lentejas con mucha alegría. Si te gusta, ponle like. Desde luego, compárteme. Y les deseo que tengan un lindo, hermoso día, noche, mañana, madrugada, lleno de ternura, de afecto, de mucho, mucho, mucho amor para los mañones. ¡Feliz 2017!